Bueno y ahora les voy a presentar a Solea Collao, que es la gerente de productos de Transbank. El final. Bueno, la Sole nos ha ayudado también junto con Raúl Muñoz mucho para que hagamos este evento. Ella siempre me dice, Nico, aquí vengo, que me den duro, dalo, te van a criticar. Y siempre Transbank siempre está como en el ojo del huracán, especialmente con el mundo emprendedor. Pero mi apuesta de haber invitado a Transbank y de siempre estar con ellos y que tengamos la suerte de poder contar con ellos en este evento, es para poder tenerlos frente a nosotros y pedirles lo que necesitamos. Hace dos años me acuerdo que Jorge Barahona tiró una crítica sobre que no había pagos recurrentes y Raúl nos contaba que... No, no está, parece. Pero seguramente está por el streaming. Así que yo creo que nos podéis contar también en la presentación la respuesta a ese feedback que te dio en ese minuto Jorge Barahona. Hola, yo soy Soledad Collado, soy la gerente de desarrollo de productos de Transbank, soy informática de formación de la Chile, soy de los chicos de Bochef, aquí la mayoría son de la Católica. Bueno, yo me tocó presentar efectivamente hace dos años atrás en la Católica. Era un momento bastante álgido de los emprendedores con Transbank, espero que... Ahora los que estuvieron en el E-Commerce Day ya vieron los anuncios, ahora les voy a contar el estado y cómo vamos. Hemos hecho un esfuerzo enorme este año, ha sido un año de siembra, que empezamos, que ya vamos a empezar a cosechar a partir de enero. Así que veamos los anuncios y los conversamos al final para que... ¿Quién tenía el enter? ¿Con quién está andando el enter? ¿Acá nomás? Ya. Bueno. Empezó a irse solo. Bueno, el comercio electrónico, a pesar de todo lo complejo que ha sido, nunca deja de crecer. Nosotros aquí lo ven, por lo menos este comercio electrónico que pasa por Transbank, no todo el comercio electrónico pasa por Transbank. Hay mucho comercio electrónico que hacen las grandes tiendas con sus propias tarjetas, que no pasa por Transbank. Hay comercio electrónico con transferencia electrónica y hay comercio electrónico con transabilidad directa. Pero este es el que pasa por Transbank, que son las tarjetas de crédito y débito. Y ahí están las tasas de crecimiento, que como ven, en realidad son gigantes. Hay pocos negocios de los que Transbank incluso lleva en otros nichos que crezcan a estas tasas. Les voy a dar algunos datos antes de que empecemos. Bueno, nosotros en marzo de este año hicimos un estudio muy profundo a clientes, que en el lenguaje nuestro le decimos tarjeta viente, para ver cómo está el tema de comercio electrónico en la gente. Les voy a mostrar algunas láminas. Y en realidad la gente, bueno, nosotros además en este tema, yo de todo lo que les voy a hablar es del bancarizado. Y ahora también en Transbank se procesan tarjetas de tienda que están brandeadas, que están con marca. Por ejemplo, CM Revisa también pasa por Transbank. Entonces aquí no son solo tarjetas bancarias, sino que son tarjetas bancarias de emisores de marcas internacionales. Y lo que nos salió del estudio es que el 76% de los cuentacorrentistas han comprado por internet en los últimos 12 meses. Y además estos son los comercios. Los comercios también nunca dejan de crecer. Y aquí hubo un crecimiento muy grande, del 2011 al 2012, que fue cuando creamos el portal de pago que se llama webpay.cl, en donde el comercio puede entrar a recibir pagos sin tener que tener sitio, sino que se setea en webpay.cl y ya empieza a recibir pagos. Y eso hizo que creciera entre el 2011 y el 2012 casi al doble. Bueno, aquí les voy a mostrar un poco que esta cosa ha tenido la siguiente agenda. Primero, y se los voy a mostrar, nosotros, por un tema de que en realidad el mundo de los medios pagos por internet, como ustedes saben, es un mundo que es muy sensible a ser hackeado. Ustedes ya conocen todo el fraude que hay en el tema, o se dedican al tema. Por lo tanto, nosotros hemos trabajado intensamente sobre el pivote de la seguridad. Ahora estamos trabajando por la experiencia del cliente y la experiencia de compra. Y ya tenemos un portafolio de proyectos de movilidad. Vamos a ver esto. Bueno, en el estudio nosotros fuimos a buscar cuáles eran los atributos de los compradores por internet y de los no compradores. Y en ambos casos, la variable de seguridad es lejos la más importante. Por alguna razón, esto tiene muy mala prensa. En Chile hay un fraude con tarjeta de crédito y es noticia primera plana. No sé si vieron la segunda antes de ayer. O sea, en Chile, por alguna razón, el tema de la seguridad con la tarjeta de crédito es un tema muy importante y que la gente lo tiene seteado y desgraciadamente o afortunadamente es la variable más importante. Nosotros lo... Y para los no compradores, cuando dicen por qué no compran, una de las variables más importantes... Para los no compradores, la variable del 93% dice que la variable más importante es la seguridad también. Bueno, nosotros en realidad a lo mejor le pusimos demasiado color en este tema y lo hemos logrado. O sea, en Chile no hay fraude en internet. De hecho, yo siempre digo, para los que no les gusta WebPay Plus, que es donde se autentica contra el emisor, en Chile los que se dedican al comercio electrónico tienen una maravilla, que no existe en ningún otro lugar, de que las transacciones que se venden por internet son garantizadas. O sea, una transacción autenticada se paga y no se contracarga. O sea, no se puede desconocer. Y eso hay que... Si uno lo mira por el vaso medio lleno, eso es una maravilla. Y de hecho, de las variables que nosotros estudiamos de la percepción de Transfam, es lejos que es un pagador perfecto, digamos. O sea, aquí en Chile no hay fraude. O sea, este de acá arriba es nacional, 0,5. Y el de abajo es el consolidado con los extranjeros que compran en Chile. Y 2,5, no tengo la otra lámina, pero 2,5 a nivel mundial es lejos uno de los mejores ratios del mundo. Nosotros estudiamos cómo era la percepción del portal o pasarela, como le quieran llamar, WebPay. Y si ustedes se fijan, para el mercado local, nosotros estudiamos... Hay otra lámina que nos está acá, que es por qué la gente pone la tarjeta o no pone la tarjeta en un sitio. Y es principalmente branding, es marca. O sea, si uno le pregunta dónde ponen la tarjeta, si hay detrás una empresa, una marca que les da confianza, ponen la tarjeta sin problema. Y nosotros vemos que la evaluación de WebPay, de PayPal, del Apple Store y de Amazon son muy parejas. O sea, la gente tiene en WebPay una percepción de una marca seria donde da confianza poner la tarjeta. Bueno, y aquí están los clientes. Por lo mismo, nosotros, este salto entre el 2010 y el 2011 tan grande, se debe a que le pusimos a WebPay débito. Que eso es otra cosa también. Que no teníamos red compra en WebPay, lo cual era muy demandado por los comercios. Que necesitaban también que se le abriera a todo el mundo el débito. Que el mundo del débito es... Ya red compra pasó a todo crédito sumado. Visa, Mastercard, todas las tarjetas. Y en este momento se vende más en Chile con débito que con crédito. El número de transacciones. No todavía en UEF, pero sí el número de transacciones. Bueno, es un poco el colorario que en realidad la seguridad, que fue nuestro inspirador por todo este tiempo. En realidad tiene muy buenas cifras, tiene muy buenos resultados. Pero se está quedando corto. Por ejemplo, todos los que están haciendo soluciones móviles, les carga el WebPay Plus porque impide la compra impulsiva. Hay que andar con el DigiPass a la mano. Cuando uno está comprando por teléfono, se supone que el DigiPass es muy incómodo. Por lo tanto, el WebPay Plus ha ido quedando un poco rígido para las soluciones actuales. Entonces, estamos tratando de diversificar la oferta. Para eso hemos trabajado. De hecho, esta es la oferta actual. Estas son las ventas. Estas son en realidad, no son literalmente las ventas, pero cuadra harto. Es donde la gente dice que compra. Y si ustedes se fijan, lo que más la lleva son los servicios. Los servicios en Chile es donde más la gente en realidad entra a operar en Internet. Nadie se estresa por pagar una cuenta, por comprar, por bajar una película, por ese tipo de servicios. Comprar servicios por Internet se ha convertido en una práctica bastante frecuente en Chile. Lo que cuesta es vender otras cosas. Entonces, ¿qué pensamos hacer nosotros? Nosotros pensamos en realidad que WebPay, tal como está, tiene su nicho, tiene sus clientes que les encantan y hay otros que les queda corto. Entonces, la idea es empezar a diversificarlo. Como por ejemplo con OneClick, que era una aspiración en Chile tener OneClick. En este momento, nosotros tuvimos la suerte de que hicimos un proyecto conjunto con Groupon. En este momento hay más de 40.000 personas inscritas en Groupon OneClick. Y no hemos tenido ni un problema, no ha habido ni un desconocimiento. ¿Por qué? Porque en realidad cuando ustedes, que seguramente lo han hecho, inscríbanse en Groupon en OneClick y lo autentican en el alta, en la primera compra. Entonces, van contra el banco, el banco les pide autenticarse y quedan grabados. Esa grabación de esa tarjeta no queda en Groupon, porque Groupon, para poder hacer custodia de datos de tarjetas, tienen que tener una infraestructura muy robusta en seguridad. Así que nosotros, como somos PCI, PCI es el estándar para cuidar data sensible medio pago. Y Transfam lo es. Así que la tarjeta queda grabada en Transfam, yo le paso un e-token a Groupon y de ahí en adelante nos empezamos a conectar a través de ese e-token que es el número del cliente. Entonces, uno se inscribe, se autentica y de ahí en adelante se compra en Groupon con un OneClick. Este es el alta y después Groupon presenta el logo y ahí uno cliquea y compra con un OneClick. Esto es una realidad, en este momento tenemos cuatro comercios operando y tenemos como 20 proyectos. Esto es un producto que el que quiere lo puede demandar. Yo estoy haciendo un e-token tratando de que venga aquí y en verdad me partía dentro de 12 minutos a ver y no me lo conocía. Mira. Y hay que hablar con los clientes en el distributivo y para el tramitado, que no hay un vena, que no está a la venta. Entonces, lo que tenemos que hacer es recopilar la plata de los turistas, porque eso no es internacional, no se va a decir a los turistas. Entonces, recopilar la plata y ya la está ocurriendo y después meterla para acá. Mira. Un y otro producto que no está en el Estado. Está bien, mira, no te preocupes. El tema es que esto, efectivamente, yo no tengo OneClick para extranjero. No, no me importa. Por eso, es un comercio y este es un producto que efectivamente nosotros lo estábamos todavía probando para ver cómo se comporta en el fraude, porque ocurre que la autenticación es del comercio, no es de Transfank. Por lo tanto, la persona puede hacer OneClick y que te roban el teléfono y puede haber fraude. Por lo tanto, no es un producto que esté a la... solo se le vende reactivamente al que lo pide. ¿Pero por qué no tiene cuatro empresas grandes, no puede yo o cualquiera lo puede tener? Pero cualquiera lo puede tener. No, si no te están discriminando, simplemente ha sido porque todavía está en mi área, que es la de proyecto, no está en el área comercial. Así que veámonos y yo te... simplemente es el tema de que es un producto, nosotros en general, es collado, arroba Transfank.cl. Entonces, esto en mi área, yo mantengo los productos hasta que siento que están robustos y lo paso a la línea. Eso es una práctica que tenemos. Por lo tanto, efectivamente, el área comercial todavía no lo tiene para comercializarlo, pero yo llevo los proyectos y te va a llamar mi jefe de proyecto. ¿Ah? Ah, ya. Lo otro que estamos haciendo es... es que eso es lo que salía... Es una especie de PAT, de PATPAS, pero generados a través de web. Hay muchos... seguramente a lo mejor es algún producto que ustedes estén pensando, que le bajan, qué sé yo, un juego y le quieren ofrecer por 10 lucas mensuales, juega en mi sitio, todo lo que quieras. Y ahí van a dejar domicilizado el pago y se empieza a aplicar mensualmente sin que ustedes tengan que mandar nómina ni nada. ¿Ya? Este fue uno de los productos que decía el Nico que salió de una de estos eventos, en donde en realidad este va a estar liberado en enero. Liberado en enero. Es liberado por mí en enero, pero yo lo sigo custodiando hasta que tengo unos 20, 30 comercios operando perfecto y ahí lo liberamos. Por ejemplo, con OneClick, OneClick lo hicimos ya con web services, no con KCC ni con Kit, que tanto lo odian. Lo hicimos con web services, pero son web services firmados. Y ahora pareció que el PHP no tiene librería de firma. Entonces, estoy metida en un lío porque no hay experiencia en Chile de firmar web services. Entonces, por eso yo no lo entrego todavía al área comercial, porque estamos en todo ese perfeccionamiento los manuales me quedaron cortos porque lo que había, entonces quieren ejemplos. Entonces, estoy en ese proceso, perfeccionando OneClick, porque OneClick como salió, salió y anda súper bien en Java, en .NET, pero no anda bien con PHP. O sea, anda bien, pero tienen que bajar librerías y programar más complejamente, porque tienen que firmar el certificado. Entonces, uno le pregunta, ¿sabéis web services? Sí, pillo web services. Ya, pero ¿sabéis firmar web services? ¿Y por qué Transpant está firmando web services? Porque es plata. Porque esto trafica plata. Entonces, en eso estamos. ¿Ya? Y todo lo que yo les voy a mostrar de ahora en adelante es web services. Ya que querían web services, hay. Pero ahora hay que firmarlo. Y eso les aseguro, chicos, que van a tener que aprender. No, es verdad. Van a tener que aprender a firmar web services. Amazon firma los web services, ¿ah? PayPal no los firma. Entonces, eso es lo que ustedes, esa complejidad que aparece como que, a mí siempre yo he encontrado que el KCC es una maravilla, pero no les gusta. Entonces, ya, vamos a web services. Tal como, bueno. Bueno, estos son las transacciones pagos mensuales que ya se las expliqué. Lo otro que estamos haciendo, estamos botonizando WebPay.cl y WebPay Plus. ¿Por qué lo estamos botonizando? Para que no tengan que integrar un kit ni tengan que hacer web services si en realidad tienen un sitio que tiene precio fijo. Dos o tres, ¿ya? O sea, si ustedes tienen, qué sé yo, venden discos. Mi hijo está armando un sitio con discos que iba a venir, pero parece que le dio vergüenza ver a la mamá aquí. Mi hijo está haciendo un sitio con discos y va a tener tres precios de discos. Y es suficiente con tres botones, ¿ya? ¿Por qué no anda eso? Porque ya se lo antojó que los tres primeros iban a llevar un descuento un 20%. No les sirve el botón. No les sirve el botón porque no tienen flexibilidad para ir aplicando descuentos ni promociones, docenas de atreces. Entonces, ahí tienen que ya integrar WebPay para que les dé esa flexibilidad de ustedes mandar monto variable, ¿ya? Pero el botón se lanza, el que quiere pilotear me llama porque se lanza ahora a fin de mes. Pero sin llorar el piloto, porque yo me tengo que conseguir siempre comercio que me ayudan a los pilotos, pero sin llorar. Porque hay que aprender a pilotear, ¿ya? Bueno, este es un ejemplo que usamos siempre por tal disc que tu sobrino, Raúl Muñoz, es un comercio amigo. Yo siempre me consigo comercio amigo. En donde aquí hay un ejemplo de botonería. Se fijan, este es un comercio que tiene tres precios y puede hacer botonería porque simplemente se te da tres precios y nada más. Entonces, ¿para qué van a hacer integración? Entonces, si necesitan un cuarto precio, tienen que entrar, crear el siguiente botón y vamos a tener la posibilidad de crear hasta 50. Bueno, esto es para ustedes. Si quieren salir rápido vendiendo y todavía están haciendo su sitio y tienen un sitio pasivo, no transaccional, váyanse a WebPay.cl. En WebPay.cl no necesitan hacer nada, pueden tener perfectamente un sitio pasivo y WebPay.cl para los pagos. Y hacen un link y saltan a WebPay.cl. Eso ya se ha hecho una práctica. Hay como 800 comercios. WebPay.cl tiene como 4.500. Hay como 800 comercios que partieron por WebPay.cl mientras le hacían a su sitio la posibilidad de hacer carro, de compra y todas esas cosas. Pero se han ido dando cuenta con el tiempo que no lo requieren. Hacen un link y saltan a WebPay.cl y les llega directo a su sitio. Nosotros, un WebPay.cl es un portal pasivo que permite este tipo de cosas nomás. Permite un logo, la descripción del comercio y nada más. Y ahora estamos haciendo un botón que llega hasta con el monto. Eso es una manera de entrar rápido en el negocio y no esperar que el sitio esté perfecto. Ese es el sitio. Bueno, ahí está el resumen de todo lo que hemos hecho este año. Salgo con los botones antes del frizz porque nosotros no me dejan pasar a producción después del 1 de diciembre porque se congela todo por Navidad. Y todo el resto sale el 30 de enero. Pero el que quiere probar botones, encantada. ¿Ya? Sin llorar. Lo otro que está pasando, que también teníamos muchas quejas, que la afiliación era larguísima. ¿Ya? Ahora, para entrar a WebPay.cl pueden entrar en 24 horas. Lo que les retienen son los abonos de las platas hasta que ustedes nos demuestran ser gente seria. ¿Ya? Que tienen una cuenta donde depositarla, cada vez miran las exigencias. O sea, nosotros en realidad, yo tengo hace tiempo el sueño de hacer P2P, persona a persona. Por lo tanto, cada vez estamos tratando de que personas naturales ya puedan empezar a entrar a Transfam. Nosotros por normativa de la superintendencia, no sé si ustedes saben, pero Transfam es una empresa de apoyo al giro. Por lo tanto, somos auditados por la superintendencia de banco. Por exigencia de la superintendencia, nos exigen un mínimo para que el comercio esté afiliado. O sea, el vendedor, para no llamarle comercio, el vendedor esté afiliado, necesita requisitos mínimos. ¿Ya? Entonces, lo que hacen, entran a WebPay.cl, empiezan a vender, se les retienen los fondos hasta que no tienen todos los papeles para afiliarse. Pero ya no tienen que esperar pasar todo el proceso de afiliación. ¿Ya? Esto, en este momento, mira, esto lo lanzamos en el e-commerce day y hoy día hay 1.300 comercios en este método. 1.300, y para que ustedes sepan, WebPay tiene activos 1.200. O sea, en seis meses se duplicó el número de comercios. Lo que pasa es que tienen actividad de esos 1.300 como 200. Hay mucha afiliación en el mundo de Internet que después no se mueve. Que son emprendimientos, por eso me interesa contárselo. Son emprendimientos que después se pasman, digamos. O sea, hay que, nosotros los vamos ayudando en todo lo que puedan para que empiecen a mover transacciones. Yo creo que con RedCompra, mira, la maravilla que tiene por ejemplo la cuenta RUT, que son más de 4 millones de tarjetas, es que son aderidas a RedCompra. Ahora, ¿qué les falta a algunas tarjetas que les den DigiPass en los bancos? Ustedes tienen que enseñarle a los clientes que tengan DigiPass o tarjeta de coordenadas, la que sea, pero que se puedan autenticar. A ustedes les conviene vender autenticados, se los garantizan. A mí siempre que me dicen que Amazon es una maravilla, yo les digo, comprémonos palo de golf y los desconocemos el mes que viene. Te prometo por mi padre que me devuelven la plata. Pero no compro más en Amazon, digamos. O sea, solo una vez. ¿Ya? En el mundo del comercio electrónico, si uno reclama, le devuelven la plata. Es así el negocio, porque no hay presencia de plástico. En el mundo de los plásticos, cuando no hay presencia, es riesgo comercio. Es riesgo comercio. Y todo el mundo que vende sin presencia de plástico, asume el riesgo. Asume el riesgo, y eso es así. Entonces, nadie quiere encontrarse con esa parte fea del tema. Es fome, pero así opera el negocio del comercio electrónico. Por eso yo creo que hay que tratar hasta donde puedan. Mira, yo les sugiero a los one click. Hagan one click cuando el cliente es leal. Y si no lo conocen, por lo menos la primera vez, tírenle un WebPay Plus. Sobre todo si es chileno. No, que si es extranjero no existe. Pero si es chileno. No, no lo estaba diciendo en ese término. Lo estoy diciendo técnicamente. Tírenle un WebPay Plus que se autentique. Pero si después ya lo conocen, es cliente frecuente, saben dónde viven los que entregan productos. Hagan one click. Pero no se arriesguen con one click solo. ¿Para qué? Si tienen las dos opciones. Tienen que aprender a administrar el riesgo. Y mientras más perfecciones un modelo y hagan sistemas expertos de riesgo, pueden ir pedaleando con ambos productos. No son excluyentes, son complementarios. Yo siempre he dicho, son complementarios. Usen el portafolio entero. Y si además tienen un producto que quieren vender algo mensual, usen WebPay. Mira, la tarifa de Transparen no es por canal ni es por producto. No es por cliente. Pueden pedir todos los productos. No tienen precio por canal. Entonces, usen los productos y úsenlos dependiendo de... Tienen que aprender a saber quién los está llamando. O sea, quién es el cliente que está al otro lado. Y para eso se necesita un poquito más de perfeccionar los modelos. No es tan fácil. Yo me he metido con varios clientes a ver eso. Y no es tan fácil. Bueno. Esta es la otra de las quejas. Desgraciadamente tocó con one click. Que efectivamente yo todavía no lo he tirado a los canales de venta. Porque es un producto que no está maduro para que lo venda cualquiera. Lo tengo que empaquetar. Eso es una de mis mayores complejidades en estos productos tecnológicos que son integrados. Empaquetarlo para que lo salga a vender en el área comercial. ¿Ya? Nosotros tenemos ahora, como les decía, el servicio express de afiliación. Tenemos un soporte técnico 24 por 7. ¿Ya? Ahora, no es nunca lo mismo que el técnico personalizado. ¿Ya? Nosotros hacemos un acompañamiento hasta 20, 30 comercios. Y después yo lo paso a la línea. Y obviamente la línea productiva transfer no tiene esa personalización que tengo yo. Mientras todo el producto en proyecto. Nosotros estamos creando además un monitoreo en línea. Mira. Los que conocen WebPay. Cuando ustedes quieren. Miran la bitácora. WebPay. El kit. Se guarda en un directorio que va dejando una bitácora. Cuando hagan WebServices, esa bitácora no la van a tener. La tienen que hacer ustedes. ¿Ya? La tienen que construir en la infraestructura ustedes. Porque no va a estar esta pieza de Transbank en su sistema de información. Ahora, ¿qué estamos haciendo? En el portal de Transbank, que tienen acceso los clientes, le estamos dejando la bitácora. Pero no es igual, porque esta es la bitácora que llegó a Transbank. En cambio, en el kit, ustedes tienen la bitácora que ustedes generaron. Si algo se perdió en vuelo, que es como entre el 1 y el 1,2%, las mediciones que nosotros hemos hecho, cuántas transacciones se pierden en vuelo, pero por cosas de redes, que no tienen que ver ni con Transbank ni con ustedes, es entre el 1 y el 2%. ¿Ya? Esas quedan en la bitácora, pero ahora no van a quedar cuando haya WebServices. Así que van a tener un acceso para que vean su monitoreo en línea. Pero van a ser las transacciones que Transbank sí recibió, no las que ustedes mandaron. Y además estamos instalando una nueva infraestructura que se instaló a propósito de las estrechezas del Cyber Monday del año pasado, en donde se hizo una granja de servidores, se construyó una infraestructura gigante para que WebPay corra más cómodo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos trabajando en movilidad. Aquí está José conmigo, José Sales, mi jefe de proyecto, en movilidad. Le hace el teléfono, el cabro. Está todo el día con teléfono, ¿ya? Estamos en este momento trabajando en harto. Mira, nosotros no podríamos dedicar el día entero a este puro tema, ¿ya? La lleva con todo en este momento. Llegan mucha gente con soluciones móviles. Mucha gente. Así que nosotros lo que estamos haciendo con los que tienen soluciones móviles es aprender. Si ustedes, los que tienen la suerte de ir a conferencias de movilidad, yo estuve ahora en una en Estados Unidos, no en mayo, y después hubo una mesa redonda, la gente decía, estamos aburridos que nos traigan pilotos. Traigan los casos de éxito, ¿ya? En realidad, si ustedes se fijan, todavía no se descubre el estándar de soluciones móviles. Nosotros, en las billeteras, las wallets tienen, desde que partió Internet, digamos, tienen 15, 20 años, y los que estamos hace años en este tema, vimos nacer muchas y morirse todas. Ahora estamos siguiendo súper de cerca el Google Wallet. Y el Google Wallet, en realidad, pasó una particularidad. El Google Wallet lleva como medio pago PayPas, o sea, lleva un contactless. Entonces, el mundo de la venta telefónica, en realidad, se han ido como en dos vías que se confunden. Se confunden si es adquirencia, o sea, si es comercio con teléfono, si es comprador con teléfono, si es comprador con wallet en algún servidor en algún lugar del mundo, o es un comprador que hace un tap en el punto de venta y compra. Yo estoy medio entrenada al tema, entonces empiezo a escuchar la solución y empiezo a hacer esas divisiones para ir entendiendo de qué se trata. Lo más normal, fíjense que nosotros movilizamos WebPay. WebPay ahora baja perfecto en BlackBerry, en iPhone y en Android. Porque adaptamos, hicimos la típica que se adapta a la página para que baje bien en los distintos teléfonos, que hay que comprar una base de datos para que cache el diseño de pantalla que tiene el teléfono. Eso nosotros lo hicimos y no tenemos comercios que nos invoquen desde navegadores de teléfono celular. Porque en Chile les ha costado mucho movilizar los sitios. Nosotros hemos trabajado con varios comercios que están domicializando, o sea, que están movilizando los sitios. Es difícil movilizarse, yo no sabía que tanto. Es muy difícil movilizarse, hay que tener mentalidad de móvil, digamos. Y de hecho, nosotros cuando partimos con Groupon, partimos con Groupon Now, que es la solución móvil que está en Estados Unidos, que es maravillosa. Y ahí hemos estado moviéndonos y feliz nosotros a ser un piloto con algún comercio que tenga movilizado su sitio. Pero ha costado. Para los que los conocen, que han visitado mucha gente en Chile, están los CubaPay, que es Joaquín, que es el que hizo 20 en España. Está bastante relajado porque ya hizo la pasada correspondiente, la vendió, así que anda feliz por el mundo vendiendo ahora. Y en un arranque de entusiasmo se metió en el mundo los medios de pago, en realidad no es medio pago CubaPay. CubaPay es una billetera. CubaPay es una billetera. Pero es una billetera curiosa, porque es una billetera para el mundo presencial. O sea, en vez de hacer tap, presento mi QR y se pistolea. Se le pone un lector del QR al terminal, o si es que el terminal es un iPad o un iPhone, le saca la foto al QR y con eso construye la transacción de medio pago. Nosotros hicimos ya un piloto interno con unas 60 personas de Transfac, y lo hicimos sobre un comercio interno que tenemos de un club de empleados que vendemos cosas entretenidas, y anduvo bastante bien en la compra y muy lenta la bajada de la aplicación al celular. Ahora, ¿para qué les digo? Si estábamos en el área norte, el edificio no corría, porque había que irse al área sur. No, no estoy haciendo caricatura, fue literal. Literal. Entonces, el mundo móvil es un mundo que está todavía cautivo de muchas rigideces. Pero hay que estar. Nosotros queremos estar ahí en la polposichon y estar aprendiendo. Hemos aprendido kilos. Poner una aplicación en el Apple Store de una marca no tiene nada que ver con la otra. Una tiene una semana, la otra dos semanas, la otra la disponibiliza en el día siguiente. Entonces, es un mundo apasionante, muy bonito. Hay mucha gente en el tema y nosotros estamos aprendiendo de dónde venga. El otro proyecto grande que tenemos, grandísimo, el más grande del año, y como ustedes han visto, cualquier cosa que está pasando con las tarjetas, la solución que se ofrece es el chip y estamos trabajando en chip con y sin contacto. Aquí yo les traje contactless porque es más, porque el contactless converge en telefonía celular también, que es lo que yo les digo Google Wallet. Si ustedes entran a Google Wallet, de hecho, esa Google Wallet, mira, las estrategias de Visa y de Mastercard son siempre muy semejantes, pero siempre distintas. Nunca eligen la misma estrategia. Visa hizo su propia billetera que se llama Visa Wallet, que la pueden mirar. En cambio, Mastercard hizo una alianza con Google y fue dentro de Google Wallet. O sea, Mastercard no va con una billetera directamente, sino que va en alianza. Pero para ir aquí, el chip que se está usando, en vez del chip que va en el plástico, se está usando el chip de la telefónica. Entonces, también necesitan una telefónica. Y esas alianzas son siempre complejas. Si ustedes ven, toda la experiencia en móvil es que los bancos quieren que las telefónicas le pasen el tráfico, y las telefónicas quieren que los bancos le pasen el medio pago. Y ahí llevan 30 años. Ha costado, porque son dos industrias muy fuertes, en donde todavía siempre han ido por carriles separados. Por lo tanto, las soluciones que se hacen con telefonía celular son soluciones siempre complejas. Nosotros además tenemos otros proyectos de telefonía celular que todavía no son tan mostrables. Tenemos varias propuestas de hacer más pilotos, pero todavía en el mundo del laboratorio, en el mundo del piloto. Así que eso es lo que yo les tenía para mostrar. Preguntas. Allá, ahí. Allá, por el otro pasillo. Por favor, la pregunta, pregunta. Aprovechemos que está la Sole y preguntémosle algo. Porque es una historia de vida. Ay, ¿qué tiene? Hola, hola. Hola. Muchas gracias por estar aquí, Soleá. Te quiero preguntar una cosa bien puntual, como dice Nico. Quiero saber, ¿qué opciones está manejando Transbank con los medios de pago móviles? No necesariamente contactless, como los que has presentado, sino, por ejemplo, como Square o PayPal también tiene un dispositivo express que se conecta en el iPhone. Asumo que estás súper hiper enterada de esto. Sí, mira, lo que nosotros estamos haciendo, como todavía no hay un estándar y nosotros somos procesadores, en realidad... A ver, Transbank es lo que se llama en el mundo un banco adquirente. En el mundo normalmente existen las redes y la adquirencia, o sea, la negociación con el comercio la hace directamente el banco. Eso en los países del hemisferio norte. En América Latina, las Transbank existen en toda América Latina. Por lo tanto, lo que yo hago normalmente... Tienen que correr tarjetas de marca que son las que la superintendencia norma. Nosotros en realidad, salvo para entretenerme en el laboratorio o que la superintendencia me acepte, en este momento nosotros le estamos diciendo a todos los proveedores de celular que emitemos la experiencia que estamos haciendo con QAPAY, siempre y cuando usen medio de pago que Transbank procesa. QAPAY, si ustedes se fijan, es una billetera, por lo tanto disponibiliza los plásticos. Pero soluciones propietarias que no son que disponibilicen plásticos y que son soluciones que son en realidad monederos, eso yo no tengo atribuciones para hacerlas. Por lo tanto, yo estoy en este momento probando todas las soluciones que disponibilicen los medios pagos que Transbank está autorizado para procesar, que son Visa, Mastercard, Magna, American Express, Red Compra y Diners. Entonces, cualquiera, mira, al que viene yo le ofrezco que trabajemos en el análogo con QAPAY. El que ha tenido la paciencia y el esfuerzo de trabajar con nosotros hasta ahora ha sido solo QAPAY. Por lo tanto, si tú quieres que trabajemos en alguna experiencia conjunta, encantada. Porque en el mundo de los móviles estamos aceptando todos los que quieran pilotear con nosotros. Gracias. Hola, Soledad. Hola. A ver, yo no tengo mucha información de cómo funciona Transbank. Nosotros queremos, como emprendimiento, queremos vender el producto a través de lo que es la página web y todo lo demás. ¿Cómo es el proceso, en cierta forma, para poder hacer las relaciones con ustedes? Ya me enteré que ahora no hay que pagar un certificado porque nosotros teníamos consciente que había que tener un millón de pesos, más o menos, como para hacer esa situación. Pero ahora, por lo que estoy escuchando, no es así. Entonces, quizás, en grandes rasgos, ¿cómo es el proceso para poder llegar a ustedes y entablar esa comunicación y cómo hacerlo? Me he enterado por los productos que tienen, que están bastante buenos. Sí, mira, tú tienes que entrar a Transbank.cl y te adhieres y te llaman de vuelta y te afilian. La afiliación, tal como te digo, no me la sé de memoria porque no es mi mundo, pero la afiliación es, cada vez más, tienes que tener, sí, un root, una iniciación de actividades y no tener GICOM. Eso, hasta donde entiendo. Ahí está el micrófono. Ejemplo, cuando se hace la... sirve tener una cuenta vista para poder... Sí, puedes tener una cuenta vista. Pero quizás que no es de la empresa, sino que es de una persona natural. Pero, ya no lo sé. Eso sí que no lo sé. No, me suena que no, pero en realidad, tiene que ser la cuenta vista del mismo titular que se afilia a Transbank, del mismo root que se afilia a Transbank. Es decir, si es el root de la empresa y la empresa no... Tiene que tener cualquier cuenta que sea del root de la empresa. De la empresa, ya. Es plata, ¿eh? Es que aquí es muy delicado. Yo no le puedo hacer, podríamos hacer un día de tipos de fraude. Hay un anecdotario gigante. Hola, Soledad. Soy Cristian. Gracias por estar acá. En marzo, tuve una integración de una tienda virtual de un sitio que yo administraba. La integración duró tres meses. Entregaron finalmente a mediados de mayo, junio. Fue una experiencia bastante tortuosa y lenta. Ya, finalmente se pudo integrar y funcionó. Siempre en positivo, me gustaría que se que podían dar algunos consejos para los desarrolladores de cómo tener una relación transparente y fluida con Transbank, sobre todo entre el área comercial y el área de operaciones, que ahí veo que yo que hay algunas cosas que... Sí, yo creo que el Nico no debería invitar a nuevos productos, debería invitar al gerente de operaciones para estas reuniones. ¿Ya? Sí, no, sí, espérame, mira. A ver, yo hice WebPay hace... yo llevo 19 años en Transbank, hice WebPay hace 12 años. Es bien curioso lo que pasa con WebPay, ¿eh? Hay comercios grandes que se demoran cinco meses, no tengo idea por qué, y comercios pequeñitos, como dice el Nico, que lo sacan en tres semanas. Yo ahora tengo una separación a propósito de una página que no veo, mi hijo vive de aquel lado, si viene va a seguir que lo estoy pelando. Yo ahora diferencio entre los informáticos y los interneteros. Perdónenme la diferencia, pero ya llegué a esa síntesis. ¿Ya? Yo creo que WebPay es informático. Y fue hecho por informático, yo soy informática, ya, fue hecho por informático, pensado por informático y para informático. Yo, la recomendación que más les hago es que contraten a un informático para que se la integre, porque los interneteros no tienen esa habilidad del informático, del internetero. Y yo, desde que me dedico a los negocios, a los productos, agradezco mucho a la gente que tiene esa mentalidad. ¿Ya? Porque las variables que va a vender por internet, tal como veíamos en la presentación anterior y hay otras que he visto, el medio pago es uno de diez. Entonces, que el internetero domine las diez y que sus contrates no mejora la parte del medio pago. Porque integrarse con WebPay es un esfuerzo de única vez, en cambio mantener la página para la vida. Por lo tanto, sean interneteros, no sean informáticos. Eso es lo que a mí me ha ido, yo me he ido dando cuenta. El internetero tiene que tener una mente mucho más comercial, más integral, tiene que dominar diez variables. Los informáticos, a mí me ha costado mucho irme hacia las otras nueve. Yo vengo del mundo de internet. Entonces, a mí me da la impresión que integrar los medios pagos, por la solidez que tiene que tener la integración, a ustedes mismos. O sea, si a ustedes les hackean su sitio y les roban las tarjetas, en Transfans se demoran diez minutos en saber cuál es la fuente de fuga. Nosotros tenemos una gerencia de riesgo de 30 personas. Por lo tanto, no sean interneteros. O sea, no sean informáticos. Yo creo que WebPay es para informáticos. Y ahora con los web services yo he notado que más. Nosotros tenemos cuatro integraciones OneClick, que es el primer producto con web services. En todos ha terminado nuestro proveedor ayudándole. En todos, ¿ah? No lo ha podido sacar ni uno. Y son empresas grandes. No hemos hecho todavía OneClick con empresas chicas. Entonces, yo creo que ese probablemente es un esfuerzo de única vez. Con mí como he estado viendo, hacer algún club de integradores. A mí, incluso con los integradores. Fíjate que los integradores, yo de repente veo, a ver, mándenme los que hayan integrado más este último año. Y salen unos ocho integraciones. Ahora, no sé si ustedes saben que ahora los bancos también tienen WebPay porque ahí tuvieron que abrirse para que uno pague los productos con cualquier tarjeta de cualquier banco. Yo le mandé a los integradores que para mí me dan más confianza a los bancos, que son los dueños Transfans. Atroz. De todo. De todo. Entonces, yo creo que es un servicio de integración que por única vez, y les sugiero que lo hagan, que esa sea una parte de la inversión. Yo creo que ustedes no tienen seteado de que integrar los medios pagos es una cosa sólida, robusta. Es por donde le llega la plata. Es por donde le llega la plata. Tengo dos consultas. Una, ¿por qué es responsabilidad del cliente potencial hacerse cargo de la integración entendiendo de que este sistema de WebPay debiese funcionar como un plug and play para cualquier tipo de plataforma web? Esa es mi primera pregunta. Mira, nosotros hicimos los botones ahora porque es lo único que creemos que puede ser plug and play. En el resto, y ahora lo vamos a hacer por web services que no puede ser plug and play porque ustedes construyen sus servicios. Ustedes me invocan. Por lo tanto, el medio de pago, nosotros creíamos que el kit de WebPay es la plug and play. Lo instalamos allá y ustedes son dos happy, todas sencillitas. No, les prometo, si no estoy tomándole pelo, para algunos ha sido sencillito. Ahora hay algunas empresas integradoras que ya llegan y no sé cómo lo hacen en una tarde. Pero yo creo que tener la expectativa de que instalar medio pago en cualquier sitio, con cualquier sistema operativo, con cualquier lógica, con cualquier carro, tendrías que tener una diversidad de soluciones que es imposible. Imposible, imposible. Nosotros hicimos WebPay en seis sabores. Y ocurre que se quedó corta al día siguiente. Es muy difícil tener un... Es lo que te hablo de los móviles. Yo no había entrado en el mundo móvil, pero hay 56 pantallas distintas, genéricas, en una base de datos que se compra. Estos son mundos muy diversos y yo no puedo saber qué sistema tienes tú en tu sitio. ¿Cómo te va a pasar un kit para que instale y que sea...? Por eso yo creo que el web service es la solución. Llámenme... Estos son dos servicios, son lo más sencillo. Invoca tarjeta y después yo te contesto. Ha sido súper duro. Entonces, el pack and play es un poco... Lo único que ustedes, cuando entran a Paypal, ¿cierto? Botonizan, les dicen, pongan este string en su sistema, lo arrastré y lo ponés. Y conseguí un botón de cinco lucas. Si querís cinco y medio un día, otro, ¿verdad? Es lo mejor que se ha inventado. Y eso es lo que vamos a poner a WebPay. Pero hay una área de oportunidad ahí para mejorar la experiencia de los clientes, que es súper potente. La otra pregunta, ¿cuáles son las principales amenazas que tiene el sistema WebPay en relación a otras empresas que tienen este sistema en pago, que es internacional, pero que todavía no han entrado al mercado chileno? Mira, nosotros en este tema de amenazas de WebPay como tener competencia, nosotros, yo siempre cuento la planificación de Transfans de este año, fue bienvenida competencia. O sea, si llegan, de hecho están, ustedes pueden ir viendo esto, que es lo que decía el Nico, la comisión Transfans que está en Hacienda y en Economía en este momento, que van reporteando los avances. Para nosotros, en realidad, que haya otros botones y que haya otros servicios, nos parece que es perfecto. O sea, si en realidad esta estructura que se ha dado en Chile es totalmente circunstancial. No hay ningún impedimento para que haya otro Transfans ni otro adquirante. Por lo tanto, sentir amenaza porque puedan venir los botones internacionales a Chile, yo creo que ellos están en todo su derecho de venir. De hecho, no tienen ningún impedimento en venir. Simplemente, Chile es un país chico hasta ahora y se me ocurre que no han tenido caso de negocio nomás. No veo por qué no. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Soledad pasó, entregó el correo. Yo puedo dar fe, insisto, que para los emprendedores que quieran ponerse en contacto con Transfans,